Le damos la bienvenida a Nerea Camacho y a Modesto Lancer de la Esclava Blanca. Bienvenido muchachos, bienvenidos. Bienvenido. Gracias, gracias. A ver, Nerea, cuéntame un poquito de la Esclava Blanca, por favor. Pues la Esclava Blanca es un proyecto muy interesante, una gran apuesta. Va de los años de esclavitud y todo lo que tuvieron que sufrir los negros en aquella época. Mi personaje es una niña que sufre mucho desde que nace porque la separan de su familia blanca y porque los matan y se cría con su familia negra que se escapan con otros esclavos fugitivos y se van a vivir a unos palenques, donde los soldados blancos los encuentran y a ella la mandan a España a un convento para cambiarla un poco, pero ella vuelve para encontrarse con su familia blanca y salvarlos y que dejen de ser esclavos. Y el final es cuando ella se casa. Exacto. Que tiene tres hijos. Contó todo. Exacto, pero no podemos decir eso. No, no conté todo. Pero a ver, cuéntame de tu parte porque aquí no estás haciendo salsa ni estás cantando. Modesto, para que lo sabes, Pedrito Knight en serie. Eso, azúcar. Sin el candadito. Sí, sí, no, sin el candadito. Fíjate que nos mandaron a sentar juntos porque hay un parecido. No, vea, el hermano dominicano y el boricua. Es que pasa, se le ponga la crema de Sammy. Cuéntame de tu parte. Bueno, yo hago de Tomás, el padre de crianza de Victoria Quintero, un personaje muy diferente a Pedro Knight. Es un esclavo que lucha por la libertad y que va a través de toda la historia. Tomás es el primer personaje que vieron esta noche y que termina feliz. Pero dentro de esos capítulos, 60 capítulos, van a haber muchas cosas, aventuras, dramas. Y realidades. Suspenso. Suspenso. Y la realidad que pasaron los esclavos. Es lo que estoy diciendo de esto, muchachos, porque es un tema, puede ser bastante significativo para mucha audiencia, ¿no? Con el tema de la esclavitud y todo eso, ¿cómo lo manejan, cómo van a interpretarlo para que la gente en casa diga de una manera agradable el tema? Bueno, muchas de esas escenas se hicieron de una manera muy real. O sea, lo que van a ver es como casi lo que pudo haber pasado. Nosotros los actores, al hacerla, siempre cuando acabamos nos sentíamos un poco cargados porque es que se recrea la realidad muy dura. Entonces lo que van a ver es unas actuaciones muy viscerales, unas actuaciones muy verdaderas, haciendo el honor a todas esas personas que lucharon por darnos la libertad. Hay mucha gente que se puede identificar con la novela en sí porque hay muchas parejas hoy en día que son parejas y eso también ellos las pueden ver y eso también puede ser parte de la conversación en la casa. Por supuesto. Ahí tenemos una, por ejemplo. Claro. Sí, sí, sí. Entonces el amor que tiene Victoria es con un joven negro que también es como mi hijo, no es un niño que también tomas cría, que es Miguel, que lo hace Ollán Suárez, un actor cubano excelente. Y ese es el amor de Victoria Quintero. Oye, Nerea, te iba a preguntar rápidamente, ¿dónde grabaron las escenas? Que se ve un paisaje y escenografía espectacular. Pues gran parte en Santa Marta, en La Guajira, en unas playas increíbles. ¿En Colombia? En Colombia. Y en unos sitios maravillosos, muy bonitos. Bueno, pero de hecho el día de hoy fue todo un éxito para la Esclava Blanca aquí en Telemundo. Hay que aplaudirnos porque les fue excelente, pero igual quiero que por favor inviten a todas las personas a seguir viendo toda la novela, chicos, porque no se pueden faltar ni un minutito. Invitación. Invitación. Bueno, yo espero que sigan viendo La Esclava Blanca, que sigan enamorándose de la historia y que la disfruten al máximo. Así que ya sabéis. Continúen conectados con Telemundo, un elenco internacional y que estamos dando todo para contar una historia hermosa. Y Peloy, hay que venirnos vestidos como Modesto mañana. Absolutamente, porque él está como tenista, porque ese es el deporte que le gusta. Gracias, Modesto. Gracias, Nerea. Bueno, sí, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Señores, nosotros nos damos una pausa y después veremos quién triunfó esta semana en donde aquí en Titulares y Más. Gracias. 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 Gracias.